Bueno señores, ya está acá Fernando Mele en el estudio con nosotros para hacer sus biografías. Buen día. Hola Mele. ¿Cómo les va? Hola Mele. Vamos a hablar, escuché que estaban hablando de IT hace un rato. De Stephen King, de la película que se estén ayer. En la novela de Stephen King, claro. Que tiene como director a un argentino, Andy Muschietti. Y hablaremos del personaje en quien se inspiró, se cree, Stephen King para escribir su libro. Bueno, recordemos que no es el protagonista, pero la figura central de esa película es... Que es la segunda vez que se hace, ¿no? Yo lo conté, Stolene. Es el payaso más malo del mundo. Un payaso. Por lo menos un payaso un poco macabro. Un payaso que te aterroriza. Después los chicos tienen miedo de los payasos. Y es que la figura del payaso es una figura tanto alegre, pero es muy fácil de hacer un payaso macabro. Claro. El señor en quien se inspiró se llamaba John Wayne Gacy. John Wayne Gacy. Nacido en marzo de 1942 en Chicago, en los Estados Unidos. El único hijo varón de John Stanley Gacy, que era maquinista. Y Marion Elaine. Tenía dos hermanas, una mayor y una menor. Cuando era chica, él era chico. Gacy era obeso, por lo que lo molestaban bastante en la escuela. Y era muy unido tanto a sus hermanas como a su mamá. El problema era el padre. El padre era alcohólico. Abusaba físicamente de su familia. No está confirmado si abusaba sexualmente del joven Gacy, pero podría haberlo sido. Castigaba violentamente tanto a su madre como a sus hijos. A Gacy le pegaba con un cinturón de cuero, según él testificó años después. Y además lo denigraba llamándolo estúpido, marica y nene de mamá. Así empezó la infancia del chico. Pero esto no es todo, porque cuando John tenía nueve años, fue violado por un amigo de su padre. Lo abusó sexualmente. Cuando tenía once años, se golpeó la frente con una hamaca. Y a los dieciséis años empezó, cinco años después, empezó a sufrir fuertes dolores de cabeza. Empezó a sufrir desmayos. Su papá decía que estaba fingiendo, que estaba simulando estos desmayos y estos dolores de cabeza para llamar la atención. Pero el golpe en la cabeza, que había sufrido cinco años antes, le había causado un coágulo de sangre en el cerebro, por lo que debió ser medicado durante mucho tiempo. Fue a muchos colegios, no pudo terminar la secundaria. A los veinte años, por recomendación de su padre, dejó su casa. Se fue a vivir a Las Vegas. En Las Vegas trabajó durante tres meses en una funeraria embalsamando cuerpos. Ah, me da que bien el laburo. Y allí tuvo una primera experiencia un poco particular, porque de repente se encontró montado arriba de un cuerpo de un hombre, embalsamado, besándolo. Y cuando... eso es por la hamaca. Eso porque es el... El golpe de la hamaca. Se acomodó ahí. Cuando se rescató, se dio cuenta de lo que estaba haciendo, dijo, te estoy haciendo acá, y le causó un shock a sí mismo. Volvió a Chicago, finalmente pudo terminar la escuela, trabajó en una compañía de zapatos, empezó a dedicarse a los negocios. Trabajó en una compañía de zapatos, ascendiendo hasta un cargo directivo bastante importante. A los veinticuatro años se fue a Springfield, a Illinois, porque la empresa lo envió allí, no es el de los simples, creo. No, no es que hay un Springfield en todas las estaciones. Hay un montón de Springfield, exactamente. Y en Springfield, Illinois conoció a Marlene Myers, con quien se casó poco tiempo después. Cuando se casó, empezó a tener ciertos problemas sexuales, arrastrados, por supuesto, de todo su... De todos los traumas cuando era chico, claro. Le costaba mucho tener una erección. Sin embargo, tuvo con Marlene a sus únicos dos hijos. Se fue a vivir a Iowa, donde fue gerente de un KFC, un Kentucky Fried Chicken, que ahora está en la Argentina, una empresa de comidas rápidas, que era propiedad de sus suegros. Y en 1968, a los veintiséis años, intentó abusar de un joven de dieciséis. Pero el joven pudo escapar, lo denunció, y nuestro amigo Gacy, bueno, no es mi amigo en realidad, fue condenado a diez años de cárcel, sin embargo, por buena conducta salió a los dieciséis meses. Ah, bueno. Año 1968, tenía veintiséis años. Esto le costó la separación de su esposa. Y problemas, por supuesto, para ver a sus hijas. Se mudó otra vez a Illinois, para ocultar su registro criminal, y se empezó a dedicar a cosas de construcción. Y se puso una pequeña empresa de arreglo de casas, pintura, te arreglamos el techo, te revocamos las paredes. Se casó por segunda vez, con una compañera de la secundaria. Pero al poco tiempo le dijo que era bisexual. Bueno, él le dijo a ella. Que era bisexual, y que no iba a tener más sexo con ella. Y ella le empezó a encontrar pornografía gay. Alguna con niños también. Además, empezó a frecuentar clubes nocturnos para homosexuales. Pero al mismo tiempo se convirtió en un miembro muy respetado de su sociedad. En un gran vecino. Era del barrio donde vivía. Bueno, se le pasaron en esas mentes psicóticas que... Era un gran vecino. Era un tipo simpático. Era amable con los chicos. Son monstruos dentro de la puerta de la casa para adentro y después... Se... Tenía un personaje que era el payaso Pogo. Así lo llamaba él. Y todos lo llamaban. Y animaba a los chicos. Y hacía celebraciones en su casa y él se disfrazaba. Además, se disfrazaba el payaso y iba a hacer fiestas infantiles. Hacía fiestas infantiles, exactamente. Hacía un show con niños que dicen... Era muy divertido. Se afilió al Partido Demócrata como voluntario primero para limpiar las oficinas. Gratarola. Y después empezó a tener algún cargo como vocal en el partido. Incluso hay una foto, que si la pueden googlear, con Rosalind Carter. La mujer de Jimmy Carter, miembro del partido. Hay una foto de él, de ella con Gacy. ¿De payaso o de civil? No, no, de civil. Era un tipo espectacular. Muchos lo consideraban el vecino modelo. Así le decían. De hecho, ganó el premio al mejor vecino del pueblo un año. Ah, ¿qué ganó el premio? El vecino del año. Le dieron el premio al vecino del año. Atento, amable, siempre dispuesto a colaborar con la comunidad. Un ejemplo. Pero después te cuento qué hice. 9.45 minutos, ¿eh? Hacemos una tanda. Todavía no sé bien por qué estamos hablando de esta persona, pero... Claro, vamos a ver. Vamos a la tanda y me lo revelan al regreso, dale. Bueno, estamos hablando de ese muchacho. John Wayne Gacy, que por ahora es un tipo más. Un tipo que... No, un tipo más bastante raro, ¿no? Un tipo más bastante particular, pero no sé si valía la pena hacer la biografía. Pero en diciembre de 1978, desapareció un adolescente de 15 años llamado Robert Feast. La madre... En el pueblo donde él era vecino. En el pueblo donde él era vecino. La madre lo estaba esperando para festejar. Es el cumpleaños, el chico. Lo estaba esperando para festejar el cumpleaños, pero el niño nunca apareció. La madre tenía todo preparado, torta, globo, todo fin. Y había dicho que iba a reunirse con un contratista para un trabajo de verano. ¿Se acuerdan que les dije? Sí. El chico tenía una empresa de arreglo de casa. Con doctora, sí. Fueron a la casa a preguntarle a Gacy si sabía algo. Él no los quiso dejar entrar, se puso un poco nervioso. Él dijo, no pueden entrar sin una orden de allanamiento. Volvieron unos días después. Con la orden de allanamiento, los policías sintieron un poco de feo olor. Encontraron tres cuerpos en estado de descomposición. De niños. Por supuesto fue detenido Gacy. Además encontró muchos objetos que pertenecían a niños que habían desaparecido antes. Porque tenía como el fetiche de guardarse un elemento de cada uno de ellos. Y Gacy terminó confesando sus crímenes y diciéndole a la policía dónde estaban todos los cuerpos. El primer caso había sido en 1972. Fue a un boliche, habíamos dicho. Era homosexual. Fue un boliche. Se puso a hablar con un chico. Lo invitó a su casa. Le dijo que al día siguiente lo iba a llevar a su casa. Pero cuando Gacy se despertó, el chico al que había invitado a su casa tenía un cuchillo en la mano. Gacy dijo, este chico me quiere robar y me quiere matar. Entonces tuvo una pelea con él. Discutieron. Se pelearon a la fuerza. Le sacó el cuchillo. Y Gacy apuñaló al niño de 15 años. Cuando empezó a recorrer la casa, el chico tenía un cuchillo porque había preparado el desayuno para los dos. Ah, pobre. Lo enterró en el sótano de su casa. Que en realidad no es en el sótano, es debajo del piso. ¿Vieron cómo son las casas? Sí, que tienen como un espacio. Que tienen un espacio. Entre la tierra y la tierra. Están como elevadas. Exactamente. Ahí enterró a la mayoría de las personas que mataba, también a este primer asesino. Asesinado. Al clavarle el cuchillo y ver cómo la sangre brotaba de su cuerpo, sentí un profundo e irresistible placer, dijo Gacy. A partir de allí se convirtió en una máquina de matar. Asesinó a 33 jóvenes. Todos entre 14 y 21 años. Los desmayaba con cloroformos. O los alcoholizaba. Una vez inconscientes, los ataba. Les metía las cabezas en bolsas de plástico. Los metía en la bañera y muchas veces los ahogaba. Cuando estaban a punto de morir, los revivía. Los torturaba, a veces durante varios días. Los violaba. Y los asesinaba estrangulándolos. Con sus propias manos. Según confesó, él no era consciente de ninguno. Él dijo que había hecho todo, pero dijo que no era consciente de lo que hacía. Pero que a la vez sentía un profundo placer cuando lo realizaba. Dijo también que no era él quien asesinaba a los niños, sino que era su alter ego, el payaso Pogo. Y es por eso que se lo llama el payaso asesino. Y quien le daba las indicaciones y quien les dijo dónde enterrar los cuerpos era su gato. El gato Hanley. Se escondió en su disfraz de payaso, en su perfil de ciudadano ejemplar, que ayudaba a la comunidad, que iba a la iglesia y que colaboraba con sus vecinos para asesinar a 36 hijos. Convencía a los niños de que lo acompañen en su casa bajo cualquier excusa. O incluso, por supuesto, los secuestraba a la fuerza, los apuntaba con armas, no le importaba absolutamente nada. De los 28 niños que asesinó, de los 33 niños que asesinó, 28 los enterraron en el sotero de su casa. Y a los demás los tiró en un río cercano. Y en 1980 comenzó el juicio a John Wayne Gacy. Se declaró inocente, alegando problemas mentales. Sin embargo, se le hicieron estudios y se determinó que era absolutamente normal y que no tenía problemas mentales. El abogado intentó decir que tenía lapsos de locura temporal en el momento de cada asesinato. Pero que antes y después era un tipo absolutamente normal. Parecía el pajazo y se podría todo. Exactamente. Incluso, el abogado intentó decir que los asesinatos fueron muertes accidentales como parte de una asfixia erótica. A 33, sin querer. O sea, como un juego sexual para asfixiar a los niños. John Wayne Gacy fue hallado culpable y sentenciado a 21 cadenas perpetuas y 12 penas de muerte. Estuvo 14 años sin ser asesinado. Estuvo en la cárcel esperando su condena durante 14 años. En esos 14 años pintó muchos cuadros, casi todos sobre payasos. Algunos se subastaron por hasta 300 mil dólares. Hay algunos famosos, hay un director de cine que tiene uno en su cuarto de huéspedes de estos cuadros. Diciendo que lo tiene en su cuarto de huéspedes para que los huéspedes se vayan rápido. Y finalmente fue ejecutado el 10 de mayo de 1994 con una inyección letal. Y sus últimas palabras revelan su personalidad y su no arrepentimiento. Matarme no harán regresar a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando. Vésenme el culo. Nunca sabrán dónde están los otros. Ah, como que había más. Hay más porque en 1998, cuatro años después de su muerte, fueron encontrados cuatro cuerpos de niños en el patio de la casa de su madre. Ah, qué bárbaro. John Wengacy. ¿Y se pueden ver en internet los cuadros? Porque quiero decir, algún payaso... Acá están, mirá. Sí. Son muy parecidos ahí. Si uno se pone a ver, son payasos blancos con la cara pintada roja, con pelos rojos medio enrulados. Son muy parecidos ahí. Sí, sí, tiene que hablar. Teóricamente, fue Stephen King quien se inspiró para escribir su libro en este asesino en el año 86. Acá hay uno que es igual al de la primera IT. Por ahí es el de la primera IT. ¿Sí? No, no sé. No, sí, es... ¿Igual? Igual. Qué tipo... Qué desastre, ¿eh? Bueno, señores. Acá pasó la biografía del hombre que inspiró Stephen King para escribir IT. Una novela que es un ladrillo así. Sí, 1300 fax, no sé. Y que ahora estamos viendo la segunda parte de Retratado en Película, que dicen que viene muy bien, dicen que está haciendo un éxito. Sí, que es muy bueno. Gracias, Fer. Por favor, hasta el viernes que viene.